Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes Y bueno, hoy me apetecía volver a probar el Audi 4 Sport S1 E2 de Grupo B, el coche que tenemos aquí delante Digo volver a probar básicamente porque es un coche al cual ya le dediqué un vídeo en su momento cuando lo sacaron en el Forza Horizon 5 Que todavía no estaba ni la expansión de Rally, nada por el estilo Pero claro, ahora tenemos la expansión de Rally, además es uno de los coches que recibes en la expansión de Rally Por eso tengo dos versiones de este coche, una de ellas la tuné en plan Pikes Peak y la otra pues la dejé entre comillas de serie Que bueno, ya de por sí es un coche modificado, pero bueno, ya me entendéis, tal y como lo vemos aquí Y claro, es un coche que me apetecía probar en la expansión de Rally porque es un coche que históricamente competía en Rally O sea, competía más o menos a solas contra los tiempos que hacían otros competidores, más que todos juntos en una carrera en tierra Y por eso me apetecía probarlo en esta expansión, vamos a hacer un par de Rallys con este coche Voy a probarlo en dos carreras con el coche tal y como lo vemos aquí Y luego haremos dos otras carreras con el coche tuneado en plan Pikes Peak Creo que podría ser interesante Vamos a darle una carrera en solitario El coche ya, hablé un poquito de él en el momento en el cual le dediqué su primer vídeo Pero bueno, es un coche que está al principio de la clase S1 con 827 puntos de rendimiento Cosa que es bastante impresionante para un coche de los años 80 Pero bueno, al mismo tiempo es uno de los coches más icónicos de los años 80 Y hasta donde yo sé, creo que tiene menos puntos de rendimiento que un coche más moderno de Rally En plan, los coches de Rally Gross que están en este juego Y creo que incluso hay un coche de WRC, no estoy del todo seguro en el Forza Horizon 5 Pero creo que este coche tiene más puntos de rendimiento que el Audi 4 Sport S1 y 2 A pesar de que tienen menos potencia bajo el capó Pero claro, es un coche más moderno, está más refinado en este sentido Es más, es normal que los coches de Rally de hoy en día corran más que los coches de Grupo B de antaño Aunque tengan menos potencia bajo el capó Pero bueno, seguirán siendo los coches más icónicos de la historia Porque con respecto a la época en la cual participaban los coches de Grupo B Era una absoluta locura Y vamos a verlo ahora mismo, vamos a ver si también son una locura en esta expansión Así que vamos a ver Vamos a hacer un Rally así con este coche, luego hacemos otro Y bueno, como digo, luego probamos las versiones más tuneadas en plan Pykes Peak Que bueno, la de Pykes Peak es por ejemplo la versión que vemos en Gran Turismo Que tiene un alerón un poquito más grande También tiene una especie de alerón en el parachoques delantero Es algo un poquito curioso Tiene más modificaciones aerodinámicas Y me imagino que también tendrá más potencia bajo el capó De esto no estoy del todo seguro porque tampoco me he terminado de informar sobre el tema Pero es un coche bastante guapo Y lo que me gusta es que lo puedes tunear en plan Pykes Peak en el Forza Horizon 5 Tiene hasta una mejora predeterminada que te permite convertirlo en esto Lo único malo es que luego, claro, la livery de carreras pues seguirá siendo la misma Eso la tendrás que cambiar tú Pero bueno, mucha gente hizo la livery de Pykes Peak para este coche Así que simplemente si os vais a buscar nuevos diseños Encontraréis bastantes versiones Simplemente escogéis la que más os guste Si queréis pues tener la versión más tocha de este coche Una locura Y claro, también quería probar este coche en la expansión de Rally Porque recientemente también probé en la expansión de Rally El otro Audi 4 Sport de Grupo B Bueno, la versión de calle y luego la versión que yo he tuneado para Grupo B Que es un poquito más sencilla que el coche que tenemos aquí delante Pero bueno, es un coche bastante guapo sinceramente Y pues claro, ya que probé uno Pues por qué no pruebo el otro así bastante cerca en la misma expansión Me parecía buena idea En fin, vamos por el 45% de la carrera Y veo que no tengo dificultades para ganar Estoy dos segundos y medio por delante del segundo Y en el primer punto de control también vi que también estaba en primera posición Así que la cosa me está yendo bastante bien Obviamente esto es un coche que corre muchísimo Y la verdad es que es bastante agradable de conducir Para un coche que está en la categoría monstruos de rally Por ejemplo, el Ford Escort este de Hunigan El que está en la clase S1 El que no tiene el kit de carrocería ancho Pero aún así tiene más puntos de rendimiento que el Cosi V2 Este coche, por ejemplo, es un coche al cual le gusta un montón de rapar Y sí que no es tan agradable de conducir Como este coche que tenemos aquí Lo cual me parece bastante curioso Aunque bueno, la verdad es que también Recuerdo más como se controlaba una versión que tuneé yo Para ser todavía más tocha Así que a lo mejor la versión más de serie es un poco más controlable No sé, no estoy del todo seguro Esto lo tendré que averiguar después Ostras, siete segundos por delante del segundo La cosa me está yendo muy bien Me he chocado un poquito contra una de las barreras Pero tampoco creo que esto me vaya a frenar demasiado Voy a ir por aquí, que el agua es menos profunda Y esto frenará menos mi coche Buenas estrategias para ganar segundos Aunque bueno, teniendo en cuenta cómo voy Pues tampoco me hace falta rascar segundos Para estar en primera posición O sea, puedo conducir tranquilamente Y creo que ganaré de todas formas En fin, sea como sea Aquí está la meta Y me imagino que seguiré en primera posición, ¿verdad? La cosa es ¿Habré ganado tiempo o habré perdido tiempo? Primera posición A ver, a ver A ver cómo está la cosa Hmm 5, 6, 7, estoy 7 segundos básicamente Por delante del segundo Creo que prácticamente no he mejorado la diferencia Que tenía de tiempo entre el primero y el segundo Con respecto al anterior punto de control Al menos eso es lo que me parece de momento En fin, sea como sea Vamos a hacer una Una segunda carrera en tierra Vamos a probar esta de aquí Que está bastante cerquita Y luego vamos a escoger la versión Que yo tuneé así Para que se parezca a la de Pike Speak Que está bastante guapa Vamos a ver Evento completado Tenemos que esperar a que desaparezca esto Camino del bosque Me imagino que esto será una carrera de rally Bastante parecida Aunque bueno Veo que pasa por lugares distintos Así que a lo mejor Sí que veremos un poco más de variedad En cuanto a paisajes Aquí tenemos El otro Audi 4 Sport de Grupo B Que también es un coche bastante guapo Pero como podemos ver Es un coche que tiene un aspecto Bastante más sencillo No tiene este aspecto tan extremo Con el kit de carrocería Que tiene el Audi 4 Sport S1 Que creo que es el S1 E2 Puede que me equivoque Pero bueno Si me equivoco decídmelo en comentarios Pero creo que la diferencia Entre el S1 normal y corriente Y el S1 E2 Es básicamente este pedazo Kit de carrocería Con este enorme alerón Es la carrocería ensanchada Como digo Y este tipo de modificaciones Bueno también tengo entendido Que el E2 es más corto O algo por el estilo He oído Y claro Tampoco me he molestado En medir este coche Con el otro que teníamos Así que no estoy del todo seguro Sea como sea Vamos a darle a iniciar Evento de carrera Parece que los coches Que aparecen Al principio Los que ves ahí Son siempre los mismos Tenemos un Peugeot 207 Super 2000 Delante Y detrás teníamos un Un Hunigan Cosi V2 Un coche también bastante Bastante guapo Sinceramente En fin Vamos a ver que podemos hacer En esta carrera Con este coche me permito Me permito un poquito Derrapar Porque tampoco Veo que vaya a ganar Muchos segundos agarrando Creo que está Creo que no No te penaliza mucho Derrapar con este coche Pero claro Tampoco es como El El otro Ford Escort de Hunigan Como digo Que es un coche Que prácticamente Lo único que hace Es derrapar Este coche Como que veo Que lo mejor Es derrapar En En curvas cerradas Pero Pero por lo demás Siento que Todavía como que agarra Un poquito ¿Sabes? Todavía No es un coche Que se quiere poner Siempre de lado Al menos Esa es la sensación Que me está dando Personalmente A ver A ver Tengo entendido Que históricamente Los coches de grupo B Eran dificilísimos De conducir Ostras Me he estampado Fuertemente ahí Estoy por volver atrás En el tiempo Solo porque Me ha cabreado Lo mal que me ha ido Esta curva Y solo por intentar Hacerla un poquito mejor Pero bueno Voy a abstenerme de ello No vayamos a utilizar Técnicas de loot Vamos a intentar Pues eso Lidiar con Nuestros errores Intentar pues Mejorar de ahí en adelante A ver A ver Estoy en tercera posición Esto no me gusta Vamos a intentar Mejorar esto Aquí voy derrapando Un poquito Creo que Básicamente he perdido Bueno No he conseguido Colocarme en primera posición Porque me he estampado Fuertemente En la curva En forma de horquilla Puede que no sea por esto Pero Yo le he hecho la culpa A esto Porque francamente Ha sido Un error gordo En mi opinión Creo que En la vida real No podría seguir Conduciendo este coche Porque Bueno No creo que lo haya Lo dañaría De una forma Que ya no pudiese conducir Pero sí que creo que Lo dañaría De una forma Que lo volvería Muy incontrolable Y no No valdría la pena Seguir compitiendo Con el coche así De dañado Así que Bueno Vamos a intentar No chocarnos Fuertemente Contra las barreras Digo esto Mientras me choco Contra una de las barreras No me gusta chocarme A ver A ver Bien Bonito derrape Aunque bueno Seguro que he perdido Unos cuantos segundos Derrapando de una forma Tan extrema Pero Al menos no me he chocado Digamos esto A ver ¿Cómo voy de tiempo? Ostras Casi dos segundos Es por delante Es por delante Del segundo Vale Vamos Vamos mejorando Vamos bien Vamos bien Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Aquí hay un montón De saltitos Tengo que conducir Con un poco de cuidado Aquí tenemos Otra vez un paso Por el agua Perfecto Perfecto 93% Vaya Esta carrera se me hizo Bastante Bastante corta Sinceramente Y ahí está la meta A ver A ver Sigo en primera posición Dios que guapo Es este coche En serio Me gusta mucho A ver Primera posición Vamos a ver Que diferencia Tengo con respecto Al segundo Espero que más De dos segundos A ver No Creo que estamos Dos segundos Dos segundos y medio Por delante Del Del segundo Así que tampoco Hemos mejorado Mucho Pero bueno Ahí Una victoria Es una victoria Seguimos estando En primera posición Y con varios segundos De diferencia Con respecto Al segundo Así que oye Tampoco está nada mal Y como digo Ahora vamos a probar El otro Bueno No es el otro Técnicamente Es el mismo coche Pero lo puedes tunear Como la versión De Pikes Peak De este De este mismo coche Así que si nos vamos A tipo de coche Pues Aquí está la versión De Pikes Peak Con el pedazo Alerón Ahí en la parte trasera Y la especie De aleroncillo Que tiene en el parcho Que es delantero Bastante Bastante curioso Esta es la versión Que tenemos En el Gran Turismo 7 Si recuerdo bien No sé si antes Dije Dije que número De Gran Turismo Puede que Puede que sin querer Haya dicho Gran Turismo 4 Si es el caso Hubiese sido Una tontería enorme Este coche Aparece en el Gran Turismo Sport Y en el Gran Turismo 7 Y se ve muy Muy extremo Sinceramente Y además Se siente como que Corre mucho más Lo que no sé Si yo lo he tuneado Más allá de lo que Hace la mejora automática Porque me imagino Que la mejora automática Lo tunearía Más o menos Como Como estaría En Como compitiese En la prueba De Pikes Peak En la prueba De Hill Climb Mientras que Mientras que claro Puede que yo Lo haya tuneado A la cima De la clase S1 No estoy del todo seguro Sinceramente Vamos a Vamos a mirarlo Esta versión Está Con 882 puntos De rendimiento Está tirando Para la cima De la clase S1 Pero no está En la En la cima Así que creo que Sí que este coche Sería más bien Creo que Sí que Sí que Lo habré dejado Como Como la mejor automática Me lo Me lo puso Así que Me imagino que estará Más parecido A la versión de Pikes Peak Creo No lo sé Sinceramente Pero es lo que Es lo que creo Sería bastante probable De todas formas Pero bueno O sea como sea Vamos a ver Como Como podemos ir Con este Con este coche En un rally En principio Compite En pruebas similares O sea La prueba de Pikes Peak Es bastante Bueno En aquel En aquel momento Era bastante similar A un rally Lo que pasa es que No tenías Copiloto Y claro Era todo Todo cuesta arriba Y era bastante Bastante larga la prueba Pero claro En aquella época Si recuerdo bien La ruta de Pikes Peak Era completamente Completamente De gravilla O de tierra No lo sé Pero en todo caso No era asfalto Hoy en día Tengo entendido Que toda la ruta De Pikes Peak Es solo Solo asfalto De hecho No creo que Algunos de los coches Que participaron En esta prueba Como por ejemplo El Volkswagen IDR Se defenderían Muy bien En tierra Sinceramente No tiene No tiene pinta El Suzuki El Suzuki Escudo Sí que sería bueno En tierra Porque bueno Creo que en aquel momento Todavía Estaba la mitad De la ruta De Pikes Peak En plan de tierra Creo que era mitad Tierra Mitad Mitad asfalto No sé exactamente Cual es el porcentaje De la ruta Que era tierra Y cual era El de asfalto Pero sí que Este coche llegó A competir en tierra El Suzuki Escudo El famosísimo coche Que apareció En casi todos Los Gran Turismo Que tengo entendido Que no tuvo tanto éxito Como el Toyota Celica Pikes Peak Que es un coche Que fue ignorado Por Gran Turismo Pero bueno Es el coche meme De Gran Turismo El Suzuki Escudo Y me he ido Completamente para afuera Vamos a intentar Arreglar esto Sinceramente Me gustaría ver El Suzuki Escudo Pikes Peak En el Forza Horizon 5 En plan ahí En la categoría Monstruos de rally Estaría muy muy guapo Sinceramente Y sería bastante divertido Sobre todo Para probar en esta Expansión En fin Esta vez he tenido Que volver atrás En el tiempo Pero es que A ver El error que hice Me salí completamente De la pista Esto era insalvable Así que Bueno Me lo permito Esta vez Ostras Este coche ahora En la arena Va a ser Va a ser bonito Va a ser bastante bonito Y estoy siendo Completamente sarcástico Obviamente Ostras Es que Claro El coche si que Tiene más tendencia A patinar así En plan En plan tuneado Y pues En la arena Es horrible Porque en la arena Tiene bastante menos agarre Que la tierra Y la gravilla Así que se nota Bastante Que le gusta más Deslizarse Vamos a ver Que tiempo Puedo hacer Aún así El coche Tiene neumáticos De rally Por lo que he visto Así que no tiene Los neumáticos Todo terreno Esto se lo podría Cambiar yo Perfectamente Para que agarre Mejor en En tierra En tierra Pero preferí Dejarlo Tal y como es Porque Porque me parece Más auténtico De esta forma Pero claro Podéis perfectamente Pues Ir a Ir a cambiarlo Vosotros mismos Si tenéis este coche Claro A ver A ver Vamos a ver Que podemos hacer Aquí Como de tiempo Vamos Sigo en primera posición Pero solo con dos décimas De ventaja Con respecto al segundo Esto no No va nada bien Ostras Me estoy comiendo Todas las piedras Del mundo Y encima El coche ha derrapado Mucho ahí No no Esto no me está saliendo Nada bien Vamos a ver luego En otro En otro rally En plan Que sea menos Menos de arena Y más de tierra A ver si A ver si se me da Un poco mejor Pero de momento No tengo muy altas Expectativas Con este Con este coche Espero Espero equivocarme A ver a ver Vamos derrapando Por aquí Perfecto Perfecto A ver a ver Ahí está la meta A ver que tiempo A ver que tiempo hago A ver si sigo En primera posición Lo dudo Creo que estaré En segunda O en tercera posición Si estoy en cuarta posición Me va a doler Sinceramente A ver a ver Cómo vamos Segunda posición Lo sabía Lo sabía Lo sabía Aún así me duele Pero bueno Ostras Encima Con más de Ostras Más de dos segundos De diferencia Casi tres segundos De diferencia Con respecto al primero O sea No me ha ido nada No me ha ido nada bien Esto perdona A ver a ver Encima tenemos una ruleta Un chevro de chevel Bastante guapo El coche Pero ya lo tengo Así que vamos A regalárselo A un nuevo jugador Espero que disfrutes Del juego Tanto como yo A ver a ver Vamos a ver Tu regalo se ha enviado Perfecto Perfecto Y nada Vamos a probar Este coche Como digo En una carrera En tierra Un sitio Donde yo sé Que solo Solo haya tierra Y el único sitio Que se me ocurre Bueno no es el único sitio Que se me ocurre Pero pienso en este Más específicamente Que en los demás Porque este empieza Directamente en una zona Que está Solo en tierra Y está bastante alejada De todo tipo de asfalto Así que bueno Vamos a ver Que tal nos sale esto Vamos a ver Vamos a ver Evento completado Si juego Lo sé Lo sé Ostras Esto va a marear Tres colinas A ver que puedo hacer No creo que esta prueba Ya la hice en este vídeo Espero que no Al menos También tendría que probar Este Ford Focus Que hice así tuneado En plan para Rally Tiene pinta de que De que podría ser divertido Aunque es un coche Un poco raro Con este kit de carrocería Sinceramente Le hace falta un alerón Que vaya Que vaya bien a juego En fin Sea como sea Vamos a probar este coche Que por cierto Esto no lo he comentado Pero la versión de Pike's Peak Por lo que estoy viendo No sale como recomendada En En carreras en tierra Así que Mis expectativas No son muy muy altas Sinceramente Debería ponerle Los neumáticos Todo terreno Para que agarre más Pero bueno A ver a ver Ahí tenemos un Gymkhana 10 De De Hunigun El Ford Focus Bastante guapo Sinceramente Este coche llegó A participar en el Rally No estoy del todo seguro O sea Tengo Por el nombre Parece que es un coche Que participó en Rally Cross Y en pruebas de Gymkhana Pero claro O sea Por el nombre Entonces parece que No participó en Rally Como tal O sea En pruebas como la Que tenemos aquí Puede que Puede que me equivoque La verdad es que Me parece un coche Muy muy bajo Para Para hacerlo participar En el Rally De ese estilo Aunque la verdad es que Oye Puede que Puede que haga algún Algún Rally Con uno de estos coches En esta expansión Ahora que la tenemos Me gustaría probar Distintos tipos de coches En esta expansión Ahí Y cada coche así Que más o menos Me apetece O me parece divertido Pues le dedico Un vídeo Y bueno Espero que Espero que guste Sinceramente O sea Hay algunos coches Que no están En ninguna categoría Relacionada con el Rally Pero tienen modificaciones De Rally Como el El Renault Clio Williams Por ejemplo O el Peugeot 205 Rally Que bueno Tiene Rally en el nombre Pero Está en la categoría Hot Hatch Retro Que no sé Me gustaría Me gustaría probarlos En Rally En esta En esta expansión Y dedicarles vídeos También estaría El Datsun 240Z Que también está Bastante Bastante guapo Y también tiene Modificaciones así En plan para Rally Así que bueno Podría hacer esto Vamos por el 49% De la carrera Y voy en tercera posición O sea Se ve que no es solamente La arena Lo que se le da mal A este coche O sea No es Lo No es lo mejorcito Del mundo Para hacer Rally A lo mejor Es que tiene Demasiada potencia O a lo mejor Es que no agarra Lo suficiente Si el problema Es que no agarra Lo suficiente Creo que esto Lo podemos Solucionar fácilmente Con ponerle Neumáticos todoterreno Porque los neumáticos todoterreno Agarran súper bien En tierra Y claro Pues a lo mejor Se controlará Bastante Bastante mejor Al menos eso es lo que Imagino Si el problema Es que tiene Demasiada potencia Entonces no sé Que No sé cómo remediar a esto Porque claro Quiero Quiero quedarme Con Con el coche tuneado De esta forma Con el pedazo Alerón que tiene Y todo esto Al menos me gusta Que ahora pueda tener Una de cada versión Claro Esta Esta es la versión Que conseguí Cuando Cuando lo pusieron En la playlist semanal De hace De hace un mes O así Y claro Pues también puedo Tener un dupe Que no tuneado Ni nada Y la tengo en plan Y lo tengo en plan Mejor dicho Como Como esto Como Como el coche original De grupo B Así que tengo El original De grupo B Y el de Pyke Que es Pico Y me cuesta hablar Y es como si tuviera Dos coches distintos Aunque técnicamente Forza los considera Como el mismo En fin Está guapo Espero que Espero que os haya gustado Que haya repetido Este vídeo Espero que no os haya molestado En todo caso Vamos a decirle Que me gusta Casi le doy A no me gusta Por automatismo No es que Me guste darle A no me gusta A los diseños Es que Cuando Cuando le doy A regalar un coche Siempre me doy Siempre le doy Un toquecito para abajo Con la cruz direccional Y le doy a la opción Que sale Una manía mía En fin Sea como sea Espero que os haya gustado El coche También espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Pues dadle a like Suscribiros Compartid Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Sea como sea Chao gente